Hola, mi nombre es Jaes Anari. Apunto que apunto a él ya de... La verdad no sé cómo empezar. Llevo ocho años pegándole al R-Up y estoy a punto de estrenar mi disco Almohadilla 3. La verdad para mí es un logro más en la vida. Porque, aunque no lo creas, no somos tan diferentes. Sé que tú sabes que el camino es difícil. Tengo problemas al igual que tú. Deudas, dificultades, errores. Malos ratos, ansiedad, depresión. Mal humor, días pésimos, etc. Pero veme aquí echándole huevos para que todo mejore. Porque una vez mi abuela me dijo. Tienes que aprender que Dios pone pruebas. Si las pasas, hay recompensas. Pero si las fallas cara, es la cuenta. Así que cada quien sabe qué elegir. Pero discúlpame, estoy saliendo del tema. Pues el punto es contarte un poco más de mi jaja. Pues qué más. Pues igual vengo del barrio, como muchos de aquí. Igual de una familia sencilla. Pobreza, padres separados y esas cosas. Que si vienes de abajo, sabrás de qué te hablo. Pero mejor te lo cuento cantando, va. Escucha. Que si vienes de abajo, sabrás de qué te hablo. ¡Suscríbete al canal!